La idea es transmitir los beneficios de la lactancia materna, los cuales son enormes y en muchos aspectos. Así que bueno, nosotros estamos trabajando desde la gestión para fortalecer el proceso de la lactancia. Es para concientizar y fortalecer este proceso por los grandes beneficios que tiene tanto para la mamá como para el bebé. Desde la dirección lo que se está realizando son campañas de difusión a través de las redes sociales con todos los beneficios. Lo vamos a extender, no vamos a trabajar solamente una semana, sino vamos a trabajar durante todo el mes transmitiendo distintos beneficios de la lactancia. Y tenemos también ideado hacer una jornada de capacitación para equipos de salud, que lo vamos a trabajar con personas que vienen desde otro lugar, profesionales del área. Y aprovechamos la oportunidad para invitar a la comunidad a participar de una campaña que se llama Miradas que enamoran. Y bueno, se trata de esto, de que podamos todos naturalizar y acompañar el proceso de la lactancia. E invitamos a las mamás que están transitando por este hermoso momento lo puedan realizar una fotografía y enviarlas y nosotros hacer como un álbum de estas miradas. Así que bueno, un poquito de eso es lo que vamos a hacer por la lactancia desde la dirección de salud. La recomendación es que en los primeros seis meses sea una lactancia exclusiva. Bien. Es muy importante transmitirle y fortalecer a las mamás que se sientan seguras de la lactancia. Bien. Está todo preparado para que eso suceda. Y hay muchos mitos que hacen que las mamás a veces, por temores, no realicen esta lactancia exclusiva. Entonces es muy importante que esto se sientan y lo puedan trasladar en la consulta con el especialista. Los beneficios son enormes. Los beneficios biológicos son enormes. Desde lo que hace a la vinculación de la mamá con su bebé, el bebé que toma la teta se siente más protegido, tiene un efecto positivo en todo lo que es el desarrollo neurológico del niño. Desde el punto de vista inmunológico, la lactancia materna fortalece a través de las defensas de la mamá, pasa a través de la leche. Entonces este bebé va a crecer más fuerte, más sano, menos posibilidad de tener enfermedades respiratorias y también digestivas. Del punto de vista nutricional, es el alimento ideal. No hay otro alimento mejor para un bebé que la leche de la mamá. Está constituido de una manera que es el elemento ideal para el estómago del bebé, para el intestino. Y entonces son todos beneficios que hoy saben que a largo plazo la lactancia materna disminuye las posibilidades de que un niño tenga obesidad, que sea diabético, cuando sea adulto. Esos son enormes los beneficios. Después hay otros beneficios que también son ecológicos, son beneficios económicos. Así que bueno, esa es la invitación.